Lo que más normalmente se elige para el Día del Padre es el tema de herramientas, a veces de cuidado personal, lo que puede ser una afeitadora, cortadora de cabello. Y bueno, este año mucha gente se ha inclinado por el tema de los televisores, de poder hacer el cambio de televisor, todo, aprovecharlo para que sea el regalo de papá. Y algo hoy por hoy lo que más está saliendo son los de 42 pulgadas, 43 pulgadas, que están rondando alrededor de los 7.500, 8.000 pesos, están las ofertas en promoción. En cuanto a las herramientas nosotros tenemos una variedad realmente muy grande que puede ir desde un torno de mano, un taladro, algo sencillo, hasta rotopercutores, máquinas de soldar, compresores, que bueno, mucho depende si al papá realmente le gusta usar la herramienta o algo, tiene una variedad muy grande que puede llegar a elegir. Este viernes es feriado por el Día del General Martín Güemes. ¿Cómo les afecta a ustedes? Bueno, va a ser un día, debido a la proximidad, justamente el Día del Padre, va a ser un día laboral normal para nosotros. Vamos a abrir todo el día, teniendo en cuenta que estamos muy cercanos al Día del Padre. Para el Día del Padre siempre tenemos una serie de ofertas que son seductoras para que puedan caer bien con los papás. Y hay mucha demanda, viste, de la línea clásica, que son los pequeños electrodomésticos como afeitadoras, recortadoras de barba, cosas clásicas, además de las tradicionales herramientas. Taladro, moladora, que es lo usual, digamos, para los papás que todo el mundo está dispuesto a entregarles como obsequio para este domingo que tenemos, que es el día, casualmente. Tenés afectadoras, por ejemplo, en el orden de los 1.000, 1.200 pesos, con autonomía de batería, que son muy usadas ahora. En tecnología siempre están los papás modernos, actualizados, que siempre buscan tablet, notebook. En eso tenemos una gama de ofertas lindas e interesantes para este fin de semana que vamos a tener abierto para todas aquellas personas que durante la semana tienen dificultad para adquirir su regalito, para que puedan venir el domingo que va a estar abierto por la mañana. Y el viernes vamos a tener un horario de atención especializado.